¡Hola! ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy estamos aquí en un nuevo videojuego que seguramente pocos lo conocen, que se llama Herox, creo que se llama así, pero bueno. Este juego es una especie como de Clash Royale, solo que vamos a decir que tiene algunas cosas que Clash Royale no tiene, básicamente, pero este juego está basadísimo en Clash Royale. Bueno, pero es un juego que yo ya conocía, ya jugaba ya hace tiempo, y he dicho, bueno, ¿por qué no lo jugamos? Y lo traigo al canal y dije, pues bueno, ya está. Básicamente porque me lo encontré y yo lo que quería es buscar el Clash Royale y me salió este. Y lo dije, hostia, que guay. O sea, que hay tiempo sin ver a este gran juego, porque yo lo he jugado ya desde un tiempo ya antes. Y para mí es un juego que la verdad es que está muy bien. Básicamente el juego se trata de destruir ese muro que tiene. Básicamente es como destruir la torre del... ¡Uh! Como destruir la torre del este. Clash Royale. Pero es que eso hace mucho daño, ¿eh? Eso hace mucho daño. No sé por la experiencia. Vale, nos están empujando y fue malo. Vale, güey. Se hace a mi nadie, es lo malo. Es que hace un daño. ¡No! No lo quería meterlo ahí. Mira, me equivoco. Vale, mucho. ¡Joder! Bueno, nos van a matar, ¿eh? Bueno... Bueno... Vale... Este es el PK del juego, el que estoy llevando ahora mismo. Este es el PK del juego, el que estoy llevando ahora mismo. Estos ya eran los escletillos, la otopeca, mira, este es ya el príncipe, claro, lo veis, el de los troncos que han morado, lo veis porque, hace la carga esta, uy no la he hecho, bueno, la cuestión es que hace la carga esa ya hace más grande, como el de Clash Royale, iba a decir Clash Splash, el de Clash Royale, vale, 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 guay, vale, se me viene nadie, vale, guay, voy a partir de la victoria, chicos, bicho, vea, no lo pienso abrir, cagando, cagando, a ver, ojo, este recuerdo que si que lo llegué a tener, y esta muy bien este, no me acuerdo como se intercambiaba, ya se ve yo, recoger, tengo desbloqueado este personaje, guau, bueno, básicamente creo que si le daba a jugar, podría como que, es decir, cambiar, vale, hay gente que aún sigue con el otro, al parecer les gusta más, no sé, yo creo que jugaba más con este, cuando lo llegué a tener, que con el otro, que es, vale, voy a sacarle esto, esto sería para espantar a los enemigos, si más no recuerdo, una cosa así parecida, este está esperando ser una bola de fuego, seguro, o sea, este está esperando, a este tonto, si poner estos juntos, ya nos va a meter la bola de fuego, me ha gustado lo que queráis, chicos, ves, lo sabía, no pasa nada, como hace que se la ha gastado, vale, mejor poner uno de estos delante, sí, 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 vale, vale, que se coma la embestida, ya se ha sido, vale, bueno, 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 el ejército este que puede venir por aquí, eh, este ejército puede ser muy bueno, casi nos pilla el, este como se llamaba, el carnicero, puede ser, o algo así, ah, no, este es el verdugo, perdón, está muy roto, eh, está muy roto el verdugo, parece que no, pero está roto, vale, vale, bueno, lo bueno es que va a pillar carrilla, boom, me acuerdo de eso porque me encantaba, ahí estamos, bueno, dale, 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 escucha, escucha, vamos bastante bien, eh, voy a meter otros por aquí, que cabrón, se la ha muerto, hostia, eso que es, el ultra pega acá, esto que coño es, el ultra pega? a ver si la vanguardia se la carga, la vanguardia se la cargó, vale, guay, a ver, tenemos un pequeño problema, sí, 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 claro, es un pequeño problema porque este se los va a cargar, vale, pero nuestro peca se la ha cargado, vale, escucha, hay otro peca, pero mucho más grande, pero un mazo, qué cabrón, vale, guay, está chulo este juego, bastante, bastante, la verdad, mira, nos pueden dar el verdugo, no sé cómo se llama, a mí lo que me interesan estos bichos, tío, estos bichos se multiplican, ¿sabes? A mí lo que estaba aquí, no sé, si, 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 si.